Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Uba y de Sí y en el vídeo de hoy quiero enseñarte todos los libros que han llegado nuevos a mis estanterías últimamente. Si quieres saber cuáles son, quédate, que allá vamos. Bueno, pues ha vuelto a pasar. Han llegado un montón de libros nuevos a mis estanterías en los últimos días, semanas. Mi pensamiento sigue siendo no quiero que se me acumulen porque luego hago vídeos súper largos para enseñarlos y al mismo tiempo, pues bueno, me he juntado con bastantes, así que allá voy. Por cierto, como veis, me he comprado un micrófono. Espero que se escuche un poquito mejor los vídeos, un poquito, un muchito mejor. Si todavía no es perfecto, pues por favor, os pido un poquito de paciencia. Como veis, yo voy a intentar ir mejorando poco a poco la calidad de los vídeos. Y nada, pues sin más dilación, paso a enseñaros qué libros se han incorporado a mis estanterías en las últimas semanas. El primero del que quiero hablaros, sé muy poco y la verdad no sé qué os voy a poder contar, me he llegado de parte de la editorial Almadía, que es una editorial mexicana que publica sobre todo autores y autores latinoamericanos y llegó a España, si no me equivoco, el año pasado y bueno, están trayendo unas cosas súper, súper interesantes. En Latinoamérica tenéis acceso a todo su catálogo y la verdad que me dais un montón de envidia. La responsable de prensa de Almadía en España, que se llama Elena y que es un encanto, me escribió para presentarme este libro porque me dijo que le pegaba que fuera de mi estilo y que tal vez me gustara y aún no lo he leído, pero es cierto que lo que ella me contó me llamó muchísimo la atención y por eso aquí está. Podemos ver que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2022. El libro se llama Isla Partida y es de Daniela Tarazona. Daniela Tarazona es una autora mexicana, efectivamente, nació en 1975. Estoy un poco dudosa de qué deciros porque no sé mucho de este libro y lo que pone en la contracubierta pero tampoco es que me den muchas pistas para entender realmente lo que voy a encontrar aquí, lo cual me encanta y me da un montón de curiosidad. Pero bueno, nos dije lo siguiente, os cuento a ver qué os viene a vosotros a la cabeza. En los pasillos de esta novela una mujer se repite y multiplica, se desdobla. Una de ellas elige la renuncia y el escape, la otra permanece siguiendo su propio rastro. Algo sucede en su cerebro. En ese trance, cuando unos recuerdos, sueños y miedos se entrecruzan en un presente continuo, ellas se preguntan si el pulso de su deseo es seguir viviendo. A ver, voy a decir la verdad, esto sigue pero tampoco quiero meterme mucho más allá. Sí que nos habla de que es una novela fractal y poliédrica, algo que más o menos puedo imaginar, me tiene coherencia con esa primera frase que hemos leído, una escritura del delirio que retrata un pensamiento fuera de los límites, una casa de los espejos hecha lenguaje... Bueno, es que la verdad no puede interesarme más. Y termina con la siguiente pregunta que es, ¿puede la escritura dar cuenta de una mente desbordada y de las creaciones de sus descargas eléctricas? O sea, maravilla. He estado ojeando y he visto que a lo largo de la novela hay algunas páginas donde vemos como, bueno, no sé, supongo que serían como escáneres cerebrales o algo así. Por lo cual, bueno, de ahí esa isla partida, que no sé si quizás sea una metáfora del cerebro dividido en los dos hemisferios. O sea, no sé de qué va a ir. Es un libro bastante corto que voy a leer muy pronto porque tengo muchísima intriga. Les hablaré de él más adelante. Pero bueno, que se os llama la atención, que sepáis que existe. A mí, desde luego, me conquisto ya con ese, no sé, como misterio que rodea la novela de que me es complicado ni siquiera imaginar por dónde va a ir el tema. Los siguientes dos libros que quiero enseñaros es que, bueno, para empezar es que no pueden ser más bonitos. Y son dos de los libros con los que la editorial Alma ha inaugurado. Es una nueva colección de Cozy Crime. Y son tres libros. Yo he recibido dos de parte de la editorial. La verdad que me siento súper contenta porque más es que venían en un paquete precioso con galletas y con recetas. O sea, ya, pues es que a mí se me conquista por el estómago y ya lo tenía todo hecho. Y nada, bueno, al final las historias de Cozy Crime, pues ya sabéis lo que son. Suele haber un misterio, normalmente un asesinato o una muerte. Y se trata de resolver, pero quienes llevan a cabo esta investigación normalmente no son policías o investigadores, sino pues no es gente que le pilla por allí un poco cerca. Es decir, gente no profesional. Y, bueno, tienen también esa característica de ser ligeros de leer, de que no te vas a encontrar normalmente grandes dramas, ¿no? Bueno, no pasan cosas, hay asesinatos y más, pero siempre hay como un toque de humor o una ligedereza. Bueno, son libros que a mí me gustan mucho. Yo estoy entrando todavía en el Cozy Crime y en el Cozy Mystery que está guay porque los lees ya sabiendo que por lo menos no vas a sufrir. Entonces te dan esa parte de enganche, pero sin decir, buf, que se me acabo de leer o que dramón. Entonces, bueno, pues la verdad que estoy muy contenta. Tengo ganas de leer estos dos porque la verdad que no los conocía hasta ahora. Así que, bueno, os contaré qué tal. El primero al que quiero hablaros es Unas galletas de muerte de Joan Fluk, que me hace muchísima gracia porque viene con una pegatina que pone asesinato recién horneado. O sea, ¿puede ser más simpático? No lo creo. Y nos va a contar la historia de Hannah, que ella tiene una pastelería en un pueblecito que se llama Lake Eden. Es muy popular y todo, pues, bueno, pues le va bien. Hasta que, bueno, pues un buen día aparece el repartidor de los periódicos, creo que era del pueblo, asesinado en, o muerto vaya, en el jardín de su panadería o de su pastelería. Y entonces ella, pues para que aquello no se convierta, pues algo en algo que pueda afectar a su reputación y a la de su negocio, pues decide investigar a ver qué ha pasado ahí. Y nada, pues tampoco sé más. Ni me interesa porque lo que quiero es meterme en sus páginas y pasármelo genial. Y el siguiente y el otro libro del que quiero hablaros es Crimen descatalogado de Miranda James. Y aquí viene una pegatina que pone aquí hay gato encerrado porque, como vamos a ver, un gato, Diesel, va a ser uno de los protagonistas de la novela. Y en este caso va a ser estar ambientada en un pueblecito en Mississippi donde Charlie Harris, que es el bibliotecario del pueblo, que además, bueno, tiene un gato que, como os decía, que se llama Diesel, bueno, pues son como unos personajes, ¿no? En ese pueblo, porque además es esas personas que pasea a su gato con correa y, bueno, pues ha vuelto allí a su ciudad, pues para pasar años, supongamos, su vida de una forma tranquila en la biblioteca y demás. Hasta que uno de sus antiguos compañeros de clase, que al parecer no se llevaba bien con él y que ahora es un autor bestseller, aparece muerto. Así que nada, pues supongo que van a investigar a ver qué ha pasado ahí. La verdad que tiene una pinta estupenda. Los libros no pueden ser más bonitos, o sea, me parecen como dignos de colección. Y nada, bueno, os contaré qué me parecen después, porque bueno, está guay que sean bonitos, pero bueno, lo importante, ¿no?, es el contenido y qué nos parecen esas historias. El siguiente libro del que quiero hablaros tiene un poco la culpa o lo voy a leer gracias a mi amiga Laura, del perfil de Instagram de Lene Books, que ella, bueno, pues me contó que había descubierto que este libro existía y que, bueno, que ya lo iba a leer en el mes de mayo y que, bueno, ¿por qué no lo leíamos juntas? Porque ella pensaba que a mí también me iba a gustar mucho. Y se trata de Las tres vidas del pintor de la luz, de Javier Alandés, que es una novela que está editada por la editorial Sargantana y, bueno, ya van por la cuarta edición, como mínimo, que está aquí. Y, evidentemente, como ya el título nos dice, ¿no?, nos va a hablar del pintor de la luz, de Joaquín Sorolla. Es un pintor que a mí me gusta muchísimo, siempre le he admirado un montón. Y es que, además, bueno, os cuento una pequeña anécdota. Hace unos años vino el presidente de la empresa donde yo trabajo, desde Japón a Madrid. Y, entonces, bueno, en la oficina tuvimos un poco que repartirnos diferentes tareas, ¿no?, para acompañarle en sus visitas y demás. Y él quería ir al Museo Sorolla y, entonces, bueno, yo me estudié aquí el museo de Peapa, todas sus obras y, además, me sumergí muchísimo en la obra de Sorolla, lo cual, pues, me hizo apreciarle todavía más. Y este libro, bueno, por lo que nos cuenta detrás, parece que va a estar, bueno, que va a tener dos líneas temporales, por un lado. Una en el año 1879, que es cuando Sorolla va a Valencia, un poco, para pasar allí una temporada y encontrarse con su estilo, y es donde va a pintar algunos de sus cuadros más famosos. Y, luego, la otra va a estar en el año 2017, cuando, bueno, un señor fallece y deja en herencia a su familia, pues, uno de los carboncillos de Sorolla que consiguió hace más de 40 años. Y, bueno, parece que Javier, que es el hijo de este hombre, el nieto, el nieto mayor de este hombre que ha muerto, se plantea un poco desentrañar el misterio, ¿no?, que hay ahí detrás, como su abuelo se hizo con este carboncillo y, además, Javier también se llama el autor del libro, por lo cual, no sé si realmente será una novela inspirada en su historia o demás. Bueno, os contaré cuando lo lea, porque, la verdad, que tiene buenísima pinta y lo estuve, pues, ojeando todo un poquito cuando Laura me habló de él y, bueno, pues, no puedo estar más contenta de leerlo, la verdad. Y cuando escribí a la editorial Sargantana para ver si podían hacerme llegar el libro para leerlo y luego hablaros de él, la persona que me escribió me dijo oye, si te parece bien, también te voy a enviar mi libro que acaba de salir y creo que te puede gustar. Entonces, bueno, pues, me lo envió también y es un libro que, luego, casualmente, yo estuve en Madrid hace unos días e iba en el autobús y salía este libro anunciado en la publicidad del autobús. Entonces, bueno, me parece una buena casualidad. Yo es que no sé. Soy de esas personas que buscan casualidades en todas partes. ¿Qué queréis que os diga? Y se llama Las noches de la iguana y está escrito por Nacho García Nas. Y tiene este diseño como tan súper psicodélico. Estos colores me parece, pues, bastante llamativo. Y, bueno, como es cierto que me lo envió él así un poco como por... O sea, me preguntó si lo quería, pero en realidad ya había hecho el envío del paquete. Por lo cual, bueno, no me dio tiempo como a investigarlo y demás. Así que simplemente lo he recibido muy contenta. Y no puedo contaros demasiado porque, lo que os digo, que no hice una investigación previa a la novela. Pero, bueno, va a estar centrado en La iguana, que es el local de Vera, que, bueno, es una mujer en la que ha trabajado mucho, ¿no? Toda su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Y luego, bueno, vamos a ir conociendo a diferentes personas que tienen que ver con eso local. Como puede ser Laura, que es la camarera. Juanfran, el cocinero. Y también Nadia, que es una periodista que está un poco, bueno, harta de su trabajo. Un poco desencantada con él. Y va a sorprender a Vera con una interesante propuesta para dinamizar las noches de la iguana. Ni idea por dónde va a salir este libro. Es cortito, se lee rápido. Así que, bueno, espero leerlo pronto y os contaré qué me parece. Y luego quiero hablaros de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Que es un libro que yo le pedía a la editorial Alma. Porque, bueno, tiene unas ediciones súper bonitas. Esta ha sido una de las últimas que ha sacado. Yo últimamente he leído bastantes libros de esta editorial. Y yo siempre, bueno, he tenido muy buenas experiencias por ahora con sus traducciones. En alguna ocasión han sido polémicas. Yo no sé, no leí nunca los primeros que sacaron. Todos los que tengo son relativamente nuevos. Y yo creo que son traducciones bastante buenas por ahora. La experiencia que he tenido. Luego son ediciones ilustradas. Que, bueno, pues yo que soy una superficial de la vida. Pues tener una edición, pues bonita. Bueno, es algo que me fascina. En este caso, las ilustraciones son de Stephanie von Reiswitz. Lo voy a dejar escrito porque a saber cómo se pronuncia. Y, bueno, os cuento. Este es un libro que yo quería leer hace muchísimo tiempo. Porque me llama mucho la atención y tengo mucha curiosidad. Porque es un libro que causa muchas opiniones polarizadas. ¿No? La gente o le gusta muchísimo o no le gusta nada. Tengo varias amigas que, bueno, Chris de Avemar Books en concreto. Ella contaba que cuando la había leído se había quedado un poco como desconcertada. Que no tenía muy claro si lo había entendido. Y que luego había estado buscando por internet y demás para sacar más conclusiones. No lo sé. A mí ese tipo de libros que son como un poco difíciles de entender. Y que todo el mundo habla como que es fatal o que es una obra maestra. Bueno, me llaman la atención muchísimo. Así que, además, es que es muy cortito. Y, bueno, la verdad que tengo mucha curiosidad. Está considerada una de las narraciones cumbres de época victoriana. Sobre casas encantadas. Creo que es un libro que tiene bastantes toques de terror. Y, la verdad, quiero ir bastante en blanco. Sé que, lo he dicho, que va de una casa. Que es una narración bastante oscura. Y creo que va algo de una institutriz o una niñera que cuida de unos niños. No sé. A ver, puede dar bastante mal rollo. Y yo soy cagueta. No descarto lectura conjunta para este libro. Pero, bueno, os contaré porque tengo que decir que tengo mucha curiosidad de leerlo. Si habéis visto mi resumen de lecturas del mes de abril. Y si no, os lo dejo por aquí. El mes pasado entré un poco en un bucle con Virginia Woolf. Y con la señora Dalloway, en concreto, leí varias ediciones. Y, en concreto, en la edición de cátedra. Que estaba anotada y venía con un montón de textos que ampliaban un poco el conocimiento de la novela. Bueno, total. Que la edición de cátedra, en una de las anotaciones que me pareció muy interesante, hablaban de este libro. Entonces lo busqué en Iberlibro. Que no sé si lo conocéis. Pero es una página web donde tienen un montón de librerías de segunda mano. Tanto de España como de otros países. Pues, bueno, sus catálogos allí para que puedas comprar. Y, bueno, encontré el libro que estaba buscando. Que es Momentos de vida de Virginia Woolf. Nada, a tres euros. Me pareció una ganga. Y, nada, aquí lo tengo deseando leerlo. Es una edición de Lumen. De, a saber cuándo... A ver, es que están las páginas amarillas y todo eso. Es que a mí me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Primera edición de 1980. No sé realmente cuándo lo voy a leer. Pero, bueno, en algún momento para ir consultando. Ahora que estoy con el hype total de Virginia Woolf. Pues, es estupendo tenerlo. Y, bueno, pues casi digno de colección, yo creo. Y, bueno, es una serie de textos un poco autobiográficos de Virginia Woolf. Que nos ofrecen, dice aquí, una maravillosa evocación de sus años de niñez y adolescencia. Y de los orígenes del grupo de Bluntbury. Y dice, bueno, que se considera como el libro de memorias que la escritora nunca llegó a escribir. Creo, ahora que me estoy como recordando, creo que es en este libro donde ella cuenta un poco, porque, bueno, no sé si es una mezcla de diarios o de notas, os contaré cuando lo lea, un poco los abusos que sufrió por parte de su hermano, tanto ella como su hermana. Y también, bueno, imagino todo tipo de datos un poco relacionados con su vida, sus pensamientos. Y, bueno, yo ahora que soy tan obsesionada con ella, pues estoy encantada de leerlo. Que bien, os cuento pronto, pronto o tarde, en algún momento, que para eso están realmente estos vídeos donde os enseño los libros nuevos que llegan a casa. Si veis algo que os causa un montón de curiosidad y que queréis sí o sí que hable de ello, por favor, dejádmelo en comentarios. Y yo intento, pues, no sé, acelerarlo un poco, meterlo un poco antes en mi lista de libros a leer próximamente. El siguiente libro del que quiero hablaros se trata de un manga, Look Back, de Tatsuki Fujimoto, que en España está editado por Norma Editorial. También en el vídeo que os comentaba antes del resumen de lecturas de abril, os enseñé que había leído el manga de Goodbye Eric, que es del mismo mangaka, y que me gustó mucho. Entonces, bueno, me he cogido otra de sus obras autoconclusivas, porque en realidad el autor lo que tiene son series muy largas, y eso me da un poquito de pereza. Así que nada, como me gustó tanto, pues he optado por esta, que a pesar que tiene ese título de Look Back, lo veo como un poco más así como colorista, ¿no? Azul, amarillo, que el otro libro ya, desde el título que era como Goodbye Eric, en plan, adiós Eric, ya se veía que era un libro oscuro. Aquí creo que quizás pueda ser un poco más bonito o esperanzador, no lo sé. Así que nos va a contar la historia de dos amigas que viven en un pueblo rural, y bueno, una cree mucho en su talento y la otra no sale de casa, pero bueno, lo que más las una es que las dos tienen una gran pasión por dibujar manga, y bueno, pues no sé, me imagino una historia de amistad, y pues no me imagino nada más, porque bueno, al final esto se lee en nada, así que bueno, os contaré en cuanto lo lea, que yo me imagino que será en el resumen de lecturas de mayo. Podéis ver un poco así como es el dibujo de este libro. Y nada, pues muchas ganas de leerlo. Este está en edición de tapadura y está en formato manga, es decir, al revés, ¿no? Se empezaría por detrás, para que nos entendamos. Y seguimos con novela gráfica, por, bueno, casualidad un poco, como los tenía aquí en la torre, y quiero hablaros de Trinity, la historia gráfica del proyecto Manhattan, de Jonathan Federborn, que lo edita en España, Big Sur. Esta es una novela gráfica que salió hace ya bastantes años en inglés, de hecho, llevó bastantes premios cuando salió, que me parece que era en 2013. Y nada, pues ahora, por fin, la tenemos traducida al español. Creo que, bueno, el título explica bastante de qué vamos a encontrar en el interior de la novela. Al final, pues, bueno, la historia del proyecto Manhattan, supongo que será, pues eso, la investigación, la prueba y error, etc., hasta el final de este proyecto. Y acabó con el bombardeo sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, que fueron el detonante, y nunca mejor dicho, de que Japón finalmente se rindiera y, bueno, todo esto al final desembocará también en el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tengo bastante interés en este tema, la verdad, y sorprendentemente nunca he leído nada. Por supuesto, conozco el proyecto Manhattan, pero digamos que siempre me he aproximado más al conocimiento de esta parte de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra del Pacífico, más como desde el punto de vista ya no solo japonés, sino ya de los propios bombardeos y de las consecuencias de estos, no tanto de ese, pues, proyecto científico militar, ¿no?, que fue al final el proyecto Manhattan. También la parte sociológica, ¿no? También me he acercado, hay un libro que se llama El Crisantemo y la Espada de Ruth Bennett, que, bueno, creo que es, no sé si ella era socióloga o que era estadounidense, que hizo una serie de, ella trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos para un poco entender por qué Japón, a pesar de que tenía todo para estar prendiendo la guerra, por qué no se rendían, ¿no? Y, bueno, sus estudios ayudaron mucho a comprender que, bueno, pues, se sacaron ciertas conclusiones que luego, en cierta manera, también luego apoyaron que Estados Unidos se decidiera a optar por estos bombardeos atómicos, bueno, una cosa muy fuerte, como ya sabéis, y demás, bueno, es un libro que os recomiendo, la verdad, también, El Crisantemo y la Espada es densito, o sea, empieza como muy ligero, pero luego densea, pero, bueno, es muy, muy interesante, la verdad, es un ensayo, es de no ficción, pero, bueno, creo que en España lo edita Alianza, y, bueno, voy a leer muy pronto esta novela gráfica porque realmente me parece muy, muy interesante y os contaré, por supuesto, muy pronto qué me parece. El siguiente libro que tengo por aquí es Los Astronautas de Laura Ferrero que está editado por Alfaguara, este libro ya me lo he leído, así que voy a pasar por él muy brevemente porque os voy a hablar de él, sí o sí, en el resumen de lecturas de mayo, yo había oído hablar muy bien de Laura Ferrero, aunque no la había leído hasta ahora, se habla muy, muy bien de sus relatos y que yo sigo teniendo ganas de leerlos en algún momento, pero tengo que decir que esta novela me ha gustado un montón, si tuviera que definirla en pocas palabras os diría que al final es, bueno, una ficción contemporánea pero que parte de un hecho autobiográfico de la autora, eso lo he descubierto leyéndolo en la contracubierta, si no lo lees pues piensas que es todo ficción, pero, bueno, es una de esas ficciones que a mí me divierten mucho porque están escritas en primera persona por alguien que podría ser la autora, ¿no? Por una escritora de una edad parecida a la autora, de una metidudad que es la misma de la autora y, entonces, bueno, se produce, ¿no? ese juego de ¡ay, esto será verdad! porque podría todo ser verdad perfectamente, incluso todo es tan absolutamente coherente y realista en la novela que no te extrañaría que lo fuera, pero si es ficción también es genial, ¿no? y me parece divertido, a mí me da un poco igual que sea ficción o no ficción, en ese sentido, quiero decir, yo lo he leído como una ficción y me ha encantado, diría que es una historia que gira en torno a la búsqueda de la identidad, tiene un montón de reflexiones acerca de la familia, de la maternidad, habla de relaciones maternofiliales y paternofiliales, habla un poco de traumas, de cómo es crecer sin una serie de referentes y es que, bueno, la protagonista y narradora a ratos y es que, bueno, la protagonista y narradora se da cuenta de sus 35 años, creo que es, que bueno, que nunca ha visto una foto de su familia juntas, su familia entendida como su padre, su madre y ella, porque, bueno, sus padres se separaron muy pronto y siempre, bueno, y luego rehicieron su vida, digamos, han tenido como hijos y han tenido hijos con sus nuevas parejas y ella siempre ha estado un poco orbitando entre las dos, hay un montón de, bueno, de metáforas y de historias reales, pero con, que ella las cuenta para enfocarlas en su historia relacionadas con astronautas, con diferentes viajes al espacio, bueno, es que me estoy enrollando, os voy a hablar de esta novela en el resumen de lecturas de mayo, pero deciros que me ha gustado mucho, la verdad. Y este libro no es exactamente una novela gráfica, realmente es una compilación de ilustraciones humorísticas de Will McFale, que es uno de los dibujantes de New Yorker y, bueno, a mí me encanta su novela gráfica, esa es novela gráfica en una de mis mejores lecturas de 2022, os hablo de ella aquí y aquí simplemente, bueno, se recogen algunas de sus, no lo sé, quizás ilustraciones más famosas y algunas inéditas que son lo que son para mí, es puro Will McFale que es humor cínico, oscuro, duro, que mete caña a un montón de cosas muy, muy actuales, habla de cambio climático, habla de parejas, habla de familias, habla de crianza, habla de adultos, amigos, es que no lo sé, es que tenéis que verlo, yo le adoro, me parto, es también muy feminista en su aproximación a ciertos temas, a mí, bueno, es que me encanta, me parece fantástico, lo estoy leyendo con mi novio, nos sentamos un rato todos los días en el sofá y es que nos partimos, está bastante bien traducido la parte que llevo, que bueno, al final él escribe en inglés y traducir viñetas gráficas porque bueno, el humor no siempre es tan fácil de traducir y está muy bien, esta es una edición en tapadura y está editado por Norma Editorial, ya queda menos. El siguiente libro tengo muchísimas ganas y también es uno de esos libros que me causa un montón de curiosidad y se trata de El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga de Lava Editorial. Esta autora cubana se hizo muy famosa por escribir La tiranía de las moscas que quizás os suene yo lo tengo muy muy pendiente también pero bueno, se me acumula y bueno, esta es y nada, pues Lava Editorial nos trae esta novela suya que tiene una pinta estupenda tampoco me he querido sumergir mucho en la sinopsis porque realmente tiene tan buena pinta que quiero que me sorprenda sí que sé que es algo así como un relato de medio terror pero un poco distópico creo recordar de lo que me contó el editor que es algo así como bueno, que hay una isla donde solo habitan mujeres y ellas tienen que dar sus hijos los hijos que tienen a una especie de ente oscuro un poco así tal que es la selva y porque ese concepto ese ente ese ser no sé muy bien lo que es que es la selva realmente las protege del mundo exterior que es algo como muy peligroso y bueno a partir de esto va a estar reflexionando sobre temas como la maternidad el cuerpo de la mujer la libertad la identidad propia de las mujeres etcétera etcétera creo que bueno imagino que va a ser también un poco simbólico no lo sé es que me parece que va a ser muy sorprendente el tema y el punto de partida me parecen brutales y que es muy difícil que salga mal y además también dice que ninguna mujer puede no convertirse en madre porque tienen que seguir alimentando ese sistema de ofrendas y retribuciones siempre me parecen brutales los diseños de esta editorial o sea no me digáis que llamativos aunque tú los ves en una librería y como poco te llaman la atención muchas muchas ganas de leer este libro porque me parece que va a ser muy original muy fresco muy diferente y de eso es que me va a hacer pensar que es algo que a mí pues me gusta mucho como ya sabéis ni un video haul sin que aparezca alguna compra que he hecho en mi librería de segunda mano de confianza que es Riri Tirso en Madrid la verdad que es una representación de lo que he comprado pero algunos de los libros los dejé en Madrid pero bueno sí que me traje este porque pensé que lo iba a leer muy pronto y aquí sigue pero bueno se trata de Valvoreta de Venceslao Fernández Flores era un autor gallego del siglo XX creo que era principalmente naturalista aunque bueno también bebía de otras corrientes lo tengo muy pendiente de leerlo hace un montón de tiempo hay una chica en Instagram que tiene un perfil que es absolutamente maravilloso y súper súper interesante que se llama Al son de un libro y ella me recomendó el libro de El bosque encantado también de este mismo autor evidentemente que me parece que tenía como realismo mágico y así como muy rural costumbrista y no lo he leído pero bueno lo haré pero vi este y me llamó mucho la atención es volvoreta como os digo volvoreta es mariposa en gallego y es que no viene ni con sinopsis ni nada así que realmente a saber así que realmente no os puedo contar mucho creo entender que es una novela de 1982 y nada lo que he buscado en internet en una línea porque no quería meterme más decía eso que iba a ser de nuevo pues algo que es muy típico del autor que va a ser una historia ambientada el mundo rural va a ser así como muy costumbrista y me parece que va a hablarnos del amor entre una pareja pero bueno creo que son de diferente clase social o algo así bueno pues os contaré tengo pues muchas ganas de leer a este autor porque las cosas que oigo de él son siempre muy buenas y bueno tengo este interés últimamente también de ir bueno no sé como redescubriendo a las autoras y también autores que han quedado un poco olvidados dentro de los clásicos españoles y nada pues como este viene también recomendado pues aquí está de parte de la editorial Letras de Plata me llegó este libro con tan buenísima pinta que se llama El Dios de los Finales está escrito por Jacqueline Holland la verdad que estas ediciones son preciosas y tengo que decir que me llamó muchísimo la atención no sé si a lo mejor tiene un punto de fantasía que no es lo que yo suelo leer pero es que me llamó tanto la atención que cuando me lo ofrecieron dije que sí por supuesto y dice que es una novela como intrigante y encantadora lo cual bien check check cosas que me gustan y que va a ser una historia de amor familia hechos reales y mitos a través de la mirada de una mujer inmortal o sea qué fantasía es esto la historia va a tener como protagonista a Colette Lesans que bueno ella es una artista que tiene una escuela de villas artes así como de élite para niños en el norte de Nueva York si no me equivoco y bueno a que a pesar de que ella es como muy bella y joven y todo parece ir bien realmente esconde un gran secreto y es que bueno su abuelo en su día le echó la maldición de ser inmortal como era él entonces bueno han pasado años y años de amor pero también de dolor porque bueno al final supongo que esto me lo estoy inventando todas las personas a las que conoces y quieres mueren y tú sigues ahí y parece que todo cambia cuando llega un niño dotado de un gran talento que viene de un hogar con problemas y esto viene acompañado de el regreso de una presencia que la acecha desde el pasado y su propia sed de sangre cada vez más voraz o sea esto no es lo que yo suelo leer yo lo sé pero yo leí esto y dije o sea yo esto me lo puedo comer con patatas y disfrutarlo a tope espero que sea tan bueno como parece porque o sea es bastante gordito tiene sus 500 páginas y si no me gusta pues sería un disgusto pero tiene muy muy buena pinta el dios de los finales y luego un libro que me llegó por sorpresa de parte de crossbooks y que la verdad me tiene muy buena pinta porque es un true crime y eso es algo que a mí me encanta es lo innombrable de Jess Lorni que bueno nos dice que es un true crime que estremecerá a los más valientes efectivamente y que está inspirada en un escalofriante caso real y esta historia nos muestra como en ocasiones convivimos con el horror sin ser conscientes de ellos viene así como una bici en una tal me da la impresión de que va a haber algún crimen relacionado con niños y es que no sé si leer o no porque es que a veces en los de true crime cuentan demasiado por detrás venga a ver nos dice que Casey es una adolescente con una vida normal que vive normal pues con su familia va al instituto y le gusta el chico que para ella es el más encantador de su clase bueno que tierna pero que esta vida normal de repente cambia cuando alguien inicia una macabra caza en el pueblo y empiezan a desaparecer chicos bueno pues va de esto esto me lo leo seguro pronto porque me gusta a mí un buen true crime me da como así miedo porque entiendo que hice inspirada en un escalofriante caso real entonces entiendo que esto va a ser una novela que no va a ser una no ficción de true crime y además bueno está en crossbooks que aunque no solo pero bueno principalmente edita literatura juvenil así que bueno os contaré que tal desde luego tiene buena pinta luego veremos y termino con un libro del que os hablé un poquito en mi vídeo sobre libros que recomendaba para la primavera o para cualquier momento que os dejo por aquí y se trata de días de fiesta y ahora lo voy a decir bien porque es un nombre que siempre digo mal de Joan Berg que yo siempre la llamo Marianne pero no se llama Joan Berg y está editado por Muñeca Infinita de esta autora yo leí de la misma editorial un otro colibro de relatos que me encantó que se llama Los chicos de mi juventud es uno de mis libros de relatos favoritos de la vida fue una de mis mejores lecturas del año pasado es un libro al que vuelvo de vez en cuando a leer algunos relatos en concreto porque me gustan mucho y bueno que hayan publicado otra compilación de sus relatos y de sus cuentos pues me llega de alegría Joan Berg es una autora muy importante en las letras estadounidenses ya os conté que a mí me recuerda un poco en estilo a Joan Didion hablan de temas diferentes pero creo que hay una conversación entre ellas y tengo la sensación de que si habéis leído a ambas podréis ver a lo que me refiero escriben muy bien escriben desde el yo y analizan temas con una sensibilidad y al mismo tiempo con una lucidez enorme parece que estos textos van a hablar como un poco ya pasó en Los chicos de mi juventud de dolor y alegría bueno los sentimientos que impregnan la experiencia humana mostrando un poco su capacidad para poner palabras a nuestros momentos más duros y negándose a parar cuando las cosas se ponen difíciles dice que sus historias se sienten vívidas incluso vivas como si todavía estuvieran sucediendo yo tuve ese sentimiento en el otro libro no sé qué nos va a contar por lo cual aquí lo dejo y nada estos son todos los libros de los que os quería hablar en el vídeo de hoy espero que os haya gustado aunque haya sido un poquito largo por favor dejadme en comentarios cuál os ha llamado más la atención también si os habéis comprado o si ha llegado a vuestras estanterías algún libro últimamente por ejemplo en el día del libro no lo sé charlamos en comentarios muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau